Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer un descuento por el cumpleaños de la abuela? ¿Cómo que voy a hacer un descuento por el cumpleaños de la abuela? ¿Pero vosotras estáis zumbadas o qué? Pues no ¿Cómo que no? ¿Estáis como una regadera? Ya, ya, pero mi herro me está comiendo Madre mía, vaya dos locas ¿Y qué descuento queréis que haga? Un 30% ¿Un 30%? ¿Vosotras estáis flipadas? ¿Cómo voy a hacer yo un 30% de descuento? No sé ¿Cómo que no sé? Madre mía, un 30% ¿Pero vosotras qué queréis arruinar a mí? Como vuestra abuela, igual, lo mismo, ¿no? No Madre mía, madre mía, un 30% ¿Seguro? Seguro, seguro ¿Sí? Sí Dicen las dos que sí, así que bueno Vamos a hacer un descuento por el cumpleaños de la abuela Que es el día 16 Pero como tenemos el descuento del día de la madre Porque si no me van a decir que soy un machista Pues entonces lo haremos solamente el 15, 16 y 17 Tres días Y el del día de la madre Haremos el día 0, 1 y 2 Depende de cuándo sea el día de la madre entre medias Que todavía no lo he calculado Así que ya lo tenéis Tomad nota Bueno, pues hoy día internacional del tatu Me han dejado aquí bastante, bastante bien Entre las dos Así que bueno Repito porque clave he tenido que apaciguar el volumen Sacar otras un poco, madre mía, como me han puesto Y haremos esa oferta de él 29% No es por llevar la contraria Pero es que dije Un día prometí que ese precio no se iba a volver a ver Entonces ese precio no se puede volver a ver Con lo cual no puede ser un 30% Ya lo siento Me van a pegar un almohadazo seguro en cualquier momento Pero sí puede ser del 29% Porque como lo prometí desde deuda Pues evidentemente ese precio no se vuelve a ver 30% de descuento durante los días 15, 16 y 17 de abril Porque la jefa es su cumpleaños El del día de la madre será un poco parecido al del día del padre ¿Vale? Es un descuento menor Pero bueno Es un descuento al fin y al cabo En fin Comenzamos Suscríbete y dale a la campanita Bien pues como hemos dicho en el día internacional del tattoo Hoy Bitcoin pues ha hecho el primer pequeño rebote De los que corresponden Es decir tengo una caída Y hago un pequeño rebote De momento es pequeño Como decíamos una vez tenemos una caída de este tipo Pues llegan los frenazos Llega a empezar a frenar Con velas un poco más pequeñas Pues velas que vimos de este tipo De este tipo y de este tipo Hasta que en un momento dado tengamos Primero una caída importante Y después Unos días después Una salida de alza También bueno pues con cierto impulso Igual que pasó aquí Igual que pasó aquí Igual que pasó aquí Aquí en dos fases Pero bueno al final salimos muy bien Si se sigue respetando este Este canal Pues bueno La siguiente La siguiente vez Que en teoría Debíamos tocar en la parte superior Atravesaremos el 50% De este otro canal Más grande En el cual estamos ¿Vale? Este Entonces Bueno pues sería Una opción bastante bonita ¿Qué pasa? Que todavía para terminar esto Si hacemos una mecha Podemos llegar La mecha Más o menos ahí A día de hoy Nos está marcando La zona de los 36 y medio Estaría bastante bien Sería muy jugosito Para terminar de pescar Y luego seguir a alza Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que realmente Nos depara el mercado Teniendo en cuenta Que esta caída ¿Vale? Si nos fijamos Tuvimos un toque Caída Una pequeña subida Y luego ya caímos Igual que aquí Un toque Caída Pequeña subida Y luego ya caímos Son muy similares Esta caída Y esta otra Son muy muy similares Con lo cual Podemos esperar incluso Que hagamos algo similar También a la vuelta No tiene por qué Ni siquiera parecerse Pero bueno Vamos a trabajar Con esas teorías Teoría es que Debemos de consolidar Igual que consolidamos aquí Igual que consolidamos aquí Aunque lo hicimos De forma distinta ¿Vale? Pues bueno Consolidaremos Más arriba Luego más abajo Ya veremos a ver Y Inter A ver si realmente Podemos salir a alzar Si los mercados Nos lo permiten Realmente Porque hoy Vamos a ver A esta lista Hoy tenemos Bueno pues ¿Dónde estamos? Ay que lo veo Por aquí El señor SP500 Que ha empezado Bueno Ha habido momentos En los que ha estado muy bien Y ha habido momentos En los que se está dando Una vuelta Pues interesante Veis como Estas cuatro horas Fueron muy buenas Y después Nos hemos venido Abajo Esto Esto no es bonito ¿Vale? Esto no es bonito ¿Por qué? Porque tenemos aquí Una Bueno En realidad Es esta Una línea de tendencia ¿Vale? Que no hemos podido Superar Toque Toque Nos hemos acercado Y nos hemos ido Al cabancho Si lo hacemos Puristamente Purista ¿Vale? Nos quedaría Ahí ¿Vale? Toque ahí Fijaros como Si atravieso La esquina Pero me voy A esa mecha ¿Vale? Yo me voy A esa mecha roja Esa mechilla roja Ahí Justo clavadita Ahí Clavadita Ahí Y clavadita Aquí Entonces Bueno El mercado Está calculado 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 Hasta el último milímetro En el SP500 ¿Vale? Entonces Bueno No es bonito Que haya llegado aquí Y haya caído Otra vez Tendremos que calcular Ahora Este otro mínimo Llevarlo bien Llevarlo al límite De la exageración Del toque 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 Porque bueno Puede ser una cuña Si cae un poquito más Nos marcará Un canal paralelo ¿Vale? Pero de momento Si lo hacemos desde aquí Tenemos una cuña Pero si lo hacemos desde aquí ¿Vale? Y nos vamos a los cuerpos ¿Vale? Con lo que nos vamos a encontrar Es con un canal Paralelo ¿Vale? Bueno Depende de lo que te guste Lo que no te guste Lo importante no es lo que te guste Lo importante es al final La realidad Una cosa es lo que queremos Y otra cosa es A dónde vamos Y de momento Ir donde vamos Pues no está muy bonito Hay sin embargo Cosas que han sido Bastante Bastante positivas Vamos a ir Bueno A Ethereum Muy similar a Bitcoin Quizás Quizás Si vemos ¿Dónde estamos aquí? Pues vamos a verlo aquí Veis que la mecha Como es La mecha de caída De un día Si vamos a Ethereum Vemos la mecha De caída de un día Y es que es prácticamente Gemelo Es decir Cuando decimos ¿Qué invierto en Bitcoin O en Ethereum? Ostras ¿Cuál puede tener mejor porcentaje De desarrollo posterior? Pues quizás Ethereum Ya veremos Pero yo Bueno Los reparto Y sigo repartiéndolos ¿En base a qué? Lo he hecho muchas veces En base A la dominancia Que tenga cada uno En el mercado Entonces Si Bitcoin Tiene un 40 y pico Por lo menos Tu cartera Tiene que tener un 40 y pico De Bitcoin Si Ethereum Tiene una dominancia Ahora mismo En torno al 18 ¿No? Está más o menos Vamos a verlo Por aquí Que tengo yo Este HD 19,92 ¿Vale? Tenemos prácticamente Un 20% De dominancia Pues un 20% De tu cartera Debe ir a Ethereum Y así sucesivamente Es lo que yo hago A mí me funciona Luego ya cada uno Que haga lo que quiera Bien La dominancia de Bitcoin Hoy cae Esto es bueno Esto sí es bueno Es un dato Que bueno Nos ayuda Y veremos que Quizás a algunas altcoins No le haya ido mal Del todo El total market cap Ha recuperado un poquito Se ha ido a tocar La media De 100 La de 50 La ha atravesado Y ha tocado La media de 100 Y un poquito para atrás Bueno Pues vamos a ver Si un pasito para adelante Un pasito para atrás María Pues consigue Ir hacia Hacia la parte superior Como vemos Tenemos Como 0,30 Y tanto 0,40 puntos Más Sin Bitcoin Que con Bitcoin Quiere decir Que se ha favorecido Ese dinero Un poquito más A las altcoins Nuestro querido Oro tokenizado Saliendo a la alza Muy bien Un porcentaje Bastante interesante 0,85 Casi un punto Que eso es una auténtica Maravilla Bueno Los que tenemos Esa entrada Ya sabéis lo que hay Todavía queda Para la salida Pero bueno Una vez que lleguemos A ese objetivo Más o menos Os lo iré poniendo Creo que Ya cada uno Después que haga Lo que quiera Lo que crea conveniente Con su entrada Yo la sigo manteniendo Es decir Yo creo que hay gente Que ya la liquidó Salió No, no Yo la mantengo todavía Y todavía creo que Me va a quedar Unos días más En fin En cuanto a las acciones Tokenizadas Veis que no ha habido Mucho movimiento Pero sin embargo Grayscale Se ha portado Bastante bien En cuanto a la parte Más negativa La se la ha comido Twitter Pero un 3,333 Después de lo que subió El otro día Ni tan mal Y bueno Obviamente con un 2,36 Altcoins Vemos bastante verde Por aquí Vamos a ponernos En el lado más negativo Que bueno Tampoco es mucho ¿Veis? Por eso lo quiero ir Primero al lado negativo Para ser positivos Vemos que bueno Toda esta zona Está en ceros Unos Y bueno A partir de aquí Ya empezamos Con Algo que sea De verdad importante Pues los cortos De Bitcoin Que siguen ahí Dando por saco Ahora caen un poquito Pero bueno Han llegado A la línea de tendencia Que teníamos marcada Pum Y justo Ha coincidido Con la media de 200 O sea que Para abajo De momento Perdón Un poquito Melos Un 5,48 Mina Imagino que los Los amantes De Shiba Habéis estado con ello Me parece muy bien Cerrar por encima De la media de 100 Debe ser el objetivo Para intentar después Atacar otra vez La media de 200 Ha intentado llegar Pero claro Queremos Queremos demasiado No está mal Estos son buenas señales En lo que ha pasado Estos días Lo que está pasando Con Bitcoin Creo que hay un Factor Que a mí no me cuadra Y no me cuadra Porque aunque La caída Vamos a verlo La caída Podría ser perfectamente Esperada Estamos dentro De un canal Se ha acelerado Todo como demasiado Por eso al final De una caída Que tenía que haber sido Más correctiva Al estar dentro De un canal Debía ser Más correctiva Quiere decir Que tenía que ser Más suave Más de este tipo Igual que esta subida Debería haber correspondido Ha sido Muy de golpe Sobre todo Esta última vela La de 6.23 Porque el resto No iba mal Pues una verdad Un 5% Bueno Pero es que ya se ha acelerado Aquí como bastante Al final Con mucha prisa Por llegar a la parte inferior Mucha prisa Por cerrar una semana Vamos a verlo El cierre semanal Tener mucha prisa Porque cerrarse Por debajo De la EMA 20 Y de la 21 Esta semana Entonces Es muy raro Después de haber tenido También estas dos semanas Me ha sabido Raro Rarísimo Pero Aunque Claro Cuando a ti no te cuadra algo Es porque le cuadra a alguien Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? O ¿Qué están haciendo? Creo yo Aquí Lo mismo que hicieron aquí Lo mismo que hicieron aquí Lo mismo que hicieron aquí Lo que están haciendo ahora Vaciar bolsillos Vaciar Intentar que se suelten Las manos débiles Para luego seguir al alza Y a pesar Fijaros lo que os digo Ya sabéis que yo soy un ferviente creyente De que podemos ir De momento A por la media de 100 Pero El movimiento Ha sido un poquito raro 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 ¿Vale? Entonces Es por eso Por lo único que creo Que es posible Vamos a ver Como termina la semana Pero debe de haber Un impulso interesante En diario sobre todo ¿Vale? Aquí en diario Deberíamos de tener un impulso Que Que se coma este Por lo menos Hasta la zona de 42 y medio Inclusive Un ataque A estos máximos anteriores Que tuvimos aquí 44 44 y pico ¿Vale? Porque Ha sido demasiado impulsivo Demasiada Chicha ha habido ahí Pero bueno Vamos a ver si Nos hace de una forma Muy rápida esto Es decir Hacer algo así Pam Pam Por lo menos Una subida de este tipo No sé Pero Es que Es un poco extraño ¿Vale? El movimiento Pero bueno Por lo demás Muy bien Dentro de lo que es el canal Lo único que se ha acelerado Un poquito Se ha acelerado Un poquito Mucho Pero bueno Está bien Dentro de De unas pautas Bien El total lo hemos visto Shiba Ahí estábamos con Shiba Ram Un 20% Shiba También ahí está Ganando un poquito Ankr 14% Bien Está Importante ¿Vale? El abrazo a la vela Del día anterior Con objetivos A por 200 ¿Vale? Debería ser el primer objetivo Cocos También un 10% Compound ¿Veis que Cocos? Bueno Tiene una vela muy similar Lo único que tiene la media de 200 ahí Pero abrazando el día anterior Compound Lo intenta Pero claro Está en una situación bastante distinta Trías 8,61 Bastante bien Porque Trías ¿Veis que a pesar de De que todo ha subido Ha caído? Por eso También estoy mosqueado ¿No? Porque normalmente Las altcoins Deberían haber sido A la mierda Y bueno Un 10% Un 8% Un Alguna Alguna ha habido Un 12 Alguna así ¿No? Pero tampoco 15 No ha habido un hindimiento De las altcoins Lo vuelvo a repetir Me pasó lo mismo La misma sensación fue Cuando llegamos A la parte inferior De De esta caída ¿Vale? Aquí Me pasó igual Decía Ostras Es que las altcoins Se deberían estar hundiendo Bastante más De lo que están ¿Y qué va? Para nada A lo mejor Es que el mercado Está cambiando Y bueno Pues tenemos que adaptarnos A eso Pero No, no, no Las altcoins Están aguantando muy bien Con lo cual Me quiere decir Que el inversor Ya no sale tan fácilmente Ya meneas el árbol Y no se cae tanto Así que bueno Vamos a ver qué tal Alpaca Muy bien Lid SKL Storg 6,65 Bien Está intentando salir De esta senda bajista En la que entró aquí Empezamos a caber Un suelo o dos suelos Nos vamos para arriba La línea de tendencia Que había aquí Se pasó Cruce de medias Cruce de medias Y para arriba Ahora el retroceso Y luego después del retroceso Tiene que ir a por la media De 200 Y romperla Vamos a ver Que realmente lo cumpla Pero bueno Igual que este Todos Es decir Muchos Unos lo han perdido más Otros lo han perdido menos Pero bueno Intentar Ese es el movimiento Que debería intentar Y muy bien La verdad es que Me alegro Porque sé que hay bastante gente Pilla en las altcoins Yo personalmente Es que guardo tres Y ya está No me quedan más Porque no quiero más altcoins Monero ha llegado A la zona de resistencia Muy bien Pero claro Fijaros Me ha desinflado Me ha desinflado Vamos a ver Que tal lo hace En cuanto al resto Del cambio De altcoins Con bitcoin Quitando Cuatro pérdidas Exactamente igual El resto Está muy muy positivo Y bueno Pues aquí tenemos A metal Metiendo un pepinazo Del cuarenta y siete por ciento Así que bueno ANKR de doce por ciento Pirey Chain Doce y medio IOST ocho y pico También con pound Ocho cuarenta y dos Genial Así consigue mañana Pasar la media de cien Para atacar la de doscientos Estaría bastante Bastante bien por ahí A ergo También con sus latigazos Pues bueno Veis que este canal En el que estamos Pa 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 Hemos ido a la parte superior Tocando 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 No puede romper Es posible Que desde el punto En el que está Si sea capaz de romperlo Si no Ya si que se irá A la parte inferior del canal Zona en la cual Podremos Comprar algo La alerta que yo tengo Aquí puesta Me la voy a bajar Vamos a Modificarla Y le vamos a dar Un valor de 383 Venga 383 Guardar ¿Por qué? Porque creo que Cualquier toque A la parte inferior Debe de ser una compra ¿Qué pasa? Que de la parte inferior A la parte superior ¿Vale? Como vimos aquí Bueno vamos a ver Este ejemplo Simplemente ¿Vale? Estamos hablando Así hago de pronto De un 60% Si es más abajo Como en este caso Un 49% Pero llegó arriba Llegó arriba Y llegó arriba ¿Vale? Entonces por eso me interesa A Ergo En este caso ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Power Store Bueno en general Polimath También 5% Pbx 458 Riff Recuperándose un poquitito Porque madre mía La que lleva Cualquier día va a morir Verge Igual Está ahí Siacoin 25 Pues eso Es muy poquito valor El que tienen algunas Algunas criptos Entonces bueno Que tener mucho cuidado Porque Si está muy bien Que con un solo Satoshi Tienes un porcentaje Muy alto de subida Pero como pierdas 3 Te está haciendo un agujero Importante Y luego recuperarlo De la marinera Bien Poco más hay que decir Y hay que añadir Porque al final El que tiene que romper Al alza es Bitcoin Y de momento la vela Aunque bueno Lo ha intentado Hay que cerrar el día Quedan 5 horas Está siendo un martillo Invertido verde En una zona En la que Teoría En teoría Estamos dentro De un Un soporte Tanto De mínimos De esta línea De tendencia De máximos De esta línea De tendencia Es decir Ha hecho un pullback ¿Vale? De esta línea De tendencia De noviembre Toque Toque Rompo Pullback En teoría Deberíamos de seguir Al alza O por lo menos Hacer este movimiento Pam 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 Y para arriba Que Todo esto Sigue siendo dentro De un movimiento Que bajo Configuro Y sigo para abajo No lo sé Pero yo Sigo pensando Que es un poco complicado El mercado está muy bien El mercado tiene una adopción Muy alta Lo que hablábamos el otro día Por eso se comporta Diferente este ciclo Que otros Eso no quiere decir Que no podamos bajar A la media de 200 El semanal Claro que podemos bajar Pero eso es simplemente El pensamiento Que tenemos que tener Para cubrir nuestras posiciones ¿Vale? Cuidado No vayamos a ser Catastrofistas Que baja Bueno pues Si hemos hecho Un buen trabajo Tendremos Algo Para poner ahí Y que nos dé Dinerito Si no Es que algo Estamos haciendo mal O muy mal Entonces eso es lo que Nos tenemos que hacer mirar Bueno aquí hay alguno Que se tiene que hacer mirar Más cosas Pero bueno Eso ya es una cuestión De cada uno Bien Dicho esto Poco más que añadir Ojo Vamos a ver Como terminamos hoy Que es súper importante Y atentos A este margen Que tenemos Hasta la zona De los 36 y medio Como digo Siempre invertir Como chacotela Y que la paciencia Os acompañe Chao chao Que se tiene que hacer mirar 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 Gracias.